Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Dormitavis Vamos a ir a por la noche 7 Si no me equivoco, por lo que he leído en los comentarios, los consejos que me habéis dejado Me habéis dicho que en principio estas noches no va a haber ningún animatrónico nuevo Pero que creo que en la noche 10 sí que va a haber algún tipo de sorpresa o algo distinto La verdad es que he leído muchas cosas distintas y al final yo mismo me acabo haciendo un lío El caso es que os está encantando la serie, tenéis muchas ganas de ver cómo continúa y cómo termina Así que no me enrollo más y le damos a la noche 7 En teoría, tutorial, en teoría ya hemos visto cómo funcionan todos de ellos Espero no confundirme ahora porque cuando pasan unos días entre un vídeo y otra vez te quedas un poco frío Así que vamos a por ello, noche 7 Imagino que será una combinación distinta de animatrónicos más difícil Miedo me da porque la verdad es que este en ningún momento me ha parecido un juego fácil Aunque sí que es cierto que las anteriores noches como le pillamos rápido la mecánica Hubo algunas que las completamos bastante rápido Vale, vamos aquí y vamos a escuchar la llamada Vale, ya se ha despedido de nosotros Ahí está Foxy, sabemos que está Foxy, también está Amy Real Eh, nos ha dicho que, eh, que no sabe por qué Después de tantos años con los animatrónicos comportándose de la misma manera Están cambiando sus patrones de comportamiento Vale ¡Oh! Qué susto, no me acordaba No estaba preparado Vale, hay que ir a la cámara 4 Leches Eh, cámara 4 No, no voy a poder Tengo que venir aquí a meter el código 83 era Vale 4 Y era venirse al final Creo Y mirarle Sí Algo me estaba petardeando Cámara 4 No era Cámara 4 Sí, no, es este Vale No era No estaba ahí Algo ha pasado Algo se nos ha colado por la puerta izquierda y ha desaparecido He muerto He tardado demasiado en mirar por esa puerta O quizás es Amy Real Creo que eso es de Amy Real Por no poner su cámara a tiempo Ha sido muy difícil Y encima estaba intentando buscar la cinta Veo muy difícil encontrar la cinta Lo voy a volver a intentar durante el momento del tutorial Pero es que hay veces que te la ponen súper a la vista Y otras veces que es muy difícil encontrarla Y por lo que hemos visto está Amy Real Está el animatrónico que son varias partes Pero es que me lío con los nombres Está Foxy también Está la llamada de Golden Freddy Y también Y yo creo que ya Yo creo que de momento están esos Pero bastante rápido Ya estamos aquí Foxy He intentado buscar la cinta por todos los medios Y Foxy nos ha salido muchísimo de De su escenario El problema es que Vamos a tener que estar mirando Amy Real Y Foxy esta vez parece que va muy deprisa Vale, me ha parecido escuchar algo Cámara 6 Vale, pero ahora tengo que ir a donde está Foxy 2, 3, 5, 7 Vale, cámara 6 Leches Voy a morir Porque tengo que mirar A Foxy Y también está el otro Vamos Uf Vale, menos mal Menos mal Wow Wow Todos O sea, literalmente Cámara 3 Vale Y detrás Bueno, puede ser que uno venga por detrás La verdad Voy a intentar irme fijando A la vez Si vemos la cámara Las cintas Pero es que es imposible Yo quiero centrarse en todo Foxy Hay que mirar a Foxy Por cierto Leches Se me había olvidado Una vez vuelve a su forma Hay que volver a Foxy Estoy frío La estoy liando La estoy liando muchísimo Vale, es entrar en calor Cámara 9 Cámara 9 Cámara 2 Cámara 2 Vale, tiene buena forma O sea que Podríamos mirar a Foxy En realidad Sigue con buena cara Cámara 2 Vale, está aquí Vale Vamos a echarle rápido ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, lo bueno es que la cámara Está en la cámara 2 No hay que moverla Pero Foxy va a venir Probablemente No lo teníamos en la cámara 2 Se ha convertido en En Sprintra Pensaba que lo tenía en la cámara 2 La he liado Vale, tenemos que ir a por Foxy ¿Qué es lo que pone? Familiar Cámara 2 Y a mirar a Foxy No sé si Igual le hemos liado con Amy Rial Pensaba que lo había dejado en su cámara Y no Estaba en la cámara de Foxy Cámara 1 Cámara 1 Rápido Vale Bien, bien, bien Bien Vale, y tiene Tiene buena Cámara 6 Vale, Foxy de momento Ni siquiera está saliendo Vale Cámara 9 Y miramos a la derecha ¡Uf! Me sigue asustando leches Cámara 6 Cámara 6 Vamos a echar un vistacito a Foxy Rápido Cámara 6 Cámara 6 Es que no puedo ni cliquear por la cinta O sea, imposible Cámara 9 Hay que mirarla No podemos mirar casi a Foxy Tiene la forma chunga Hay que mirarle Hay que mirarle Vamos Cambio de forma Bien, bien Foxy Vale, Foxy está bastante tranquilito No vemos No veo la cinta por ningún sitio Cámara 9 Vale, parece que lo tenemos controlado de momento 5 Vale, 9 Son las 3 Vale, tenemos que ir a mirar a Foxy A ver que nos cuenta Eh, a ver ¡Ay, hay leches! No puedo La estoy liando Eh Mises Con mayúsculas Vale, ya acaba la 9, ¿no? Sí, vale He dudado, he dudado, eh He ido muy lento ahí Uff Vale Lo tenemos No, mira para arriba Mira para arriba Vale Tenemos Y esta en teoría sigue la cámara 9 Vale Se me han solapado Las Las pestañas ¿Sabéis? No podía, no podía moverlo Vale, cámara 2 La cinta Aquí yo creo que ya encontramos una cinta Así que Descartamos encontrar la cinta por aquí Vale, tenemos que ir a ver A A Foxy rápido You shoot Cámara 9 Vale Y esta Foxy En una de estas veo que me voy a confundir de palabra o similar Vale Lo tenemos, lo tenemos Uff Qué tensión Le voy a echar un vistazo por si acaso aquí No, vale Lo tenemos Vale, pues son 3 Pero Son 3 y aún así Es muy difícil porque vienen muy Muy, muy rápido Cámara 3 No, no, no apagues Vale Encontramos la cinta No vemos la cinta, eh No veo la cinta por ningún sitio No la he visto Hay, hay, hay veces Noches En las que la cinta está Muy a la vista Cámara 9 Cámara 8 No estoy ni mirando a Foxy La verdad Vale Es que suena tan fuerte que aunque sabes que te va a saltar Me sigue sobresaltando Cámara 9 Cámara 9 Tenemos que mirarle Tiene forma chunga Y Foxy va a venir de un momento a otro porque estaba ya súper salido de la cortina Vamos, 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 vamos Aprovecho y cliqueo Cámara 3 Ponte en buena forma Ponte en forma normal Por favor Es que si no cambio de forma no cambio de cámara Me niego Vamos Bien, bien Vamos a mirar a Foxy Wow Vale Vamos, vamos, vamos Vale Ahí está la cámara 4 Ah, vale Es que aquí hay otro Ah, vale, es Golden Freddy Vale, vale, vale Que me dijisteis, me corregisteis Claro, yo como entendí que solamente se había añadido un animatrónico Pensaba que era Foxy Pero no El hombre del teléfono está dentro de Golden Freddy Me habéis dicho Los restos que tiene ahí como en la boca Que le salen Son los restos del hombre del teléfono La ponte en buena forma Bien Miramos a Foxy Miramos a Foxy Miramos a Foxy No encontramos la cinta, eh No la encontramos Pero bueno Como vimos que se podían seleccionar las noches por separado Eso es buena señal O sea, quiere decir que podemos volver a cada una de las Esto Tiene que decir que lo hemos conseguido Sí, uf Por un momento digo No vaya a ser que mi real se haya revolucionado muchísimo Y nos la haya liado Hemos conseguido completar la noche 7 Uf, muy difícil Muy difícil Porque se movían muy rápido Y ha habido un momento que venían los tres literalmente Y tenías que luchar por sincronizarte Para ver cuál hacías primero Vamos a por la... Noche 8 Vale, hay duda por el momento Vale, noche 8 Últimamente el que no falla nunca es en mi real Yo creo que en mi real está en casi todas las noches Eso tiene en cuenta que va a estar Puppet por detrás Y sigue mirando a la derecha Esto puede que sea útil en un futuro Uh Vale Ese es Havok Freddy Está Havok Freddy Esta chica, ¿también está en mi real? No me digas Distraction Cámara 1 Vale También está en mi real No contaba con en mi real Hay muchísimos Está de boa Está en mi real Está chica Está Havok Freddy Cámara 3 nos ha dicho Y el hombre del teléfono nos ha dicho que ha encontrado Porque en la anterior noche creo que no lo dije Nos dijo que encontró una llave para una puerta Que no consiguió ver para dónde era Pero que Ha encontrado una segunda llave Dice que debe ser como una puerta Vale, también estaba Havok Freddy Madre mía Cámara 2 Una puerta a algo de nuestro pasado muy chungo 8 Cámara 8 Vale Y que algo ha venido con nosotros Algo ha venido con nosotros a esta especie de dimensión Vale 5 2 3 5 7 Tenemos que ir para acá Vale Foxy Nadie viene por aquí, ¿no? Ahora ya aprovecho Y me aseguro Son muchísimos La cinta Es que Me olvido Es que es imposible Ahí está chica Son demasiados Son demasiados Es Es muy difícil Cámara 3 Cámara 3 Vale He dudado por un momento A Foxy ni le estoy mirando O sea No sé si habéis dado cuenta Es que A Foxy ni le miro Es que no puedo O sea, es que no me da Pero voy a asegurarme Estábamos ya en la cámara 3, ¿no? Cámara 3, ¿no? Sí, vale 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 Ese es Habok Freddy De Boa le echamos Y Habok Freddy Está a punto de venir, ¿eh? Aquí está Vale, lo bueno es que Amy Real Ha vuelto a ir a la misma cámara Le echamos a Habok Freddy Y ahora vamos a volver Para el cupcake de chica Rápido Vale Wow 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 Vamos a aprovechar A mirar un poco a Foxy Ya que este se ha puesto En forma normal Eh Una locura De difícil Madre mía Vale Vamos a intentar retrasar Un poco a Foxy Cámara 6 Tenemos que mirarle Aprovecho y esta cámara Como por aquí no he estado Mucho Vamos a ver si Viéramos la cinta Pero es que no la veo Es que es muy difícil Vale Habok Freddy Está allá detrás de nosotros Y aquí está Foxy Voy a echar un vistazo Voy a probar Vale Ahí estaba ya Freddy Cámara 1 Vale Esta chica Vale Leches Eh Distracción Leches Cámara 7 Y nos vamos Vale Echamos a Foxy No hay nadie ahí Bien 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 Cámara 6 Nos dice Venga Que se ponga bien Que se ponga en forma buena Y vamos a mirar a Foxy Frenéticas Estas noches Y lo bueno Ah Digo Ha cambiado de forma Vamos a mirar al otro lado Vale Cámara 9 No para de moverse Venga Aprovechamos Para Buscar la cinta Cámara 9 Vale Está Havoc Freddy Echamos a Havoc Freddy No hay nadie Ay Cámara 6 Vale Hay que mirarle Vale Está aquí Está de boa De boa Vale Le echamos Vamos 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 Fuera Vale Ay Ahora Probablemente Apostaría que Nos va a saltar Lo de Foxy Lo sabía Eh 8-3 No sé en qué cámara estaba Amy Real Vamos a echar a Foxy 7 7 Cámara 7 Y nos vamos porque está chica Vamos Vale, vale Lo tenemos Bien Vale Vale Es detrás de nosotros Está ya Havoc Freddy Está haciendo ruidos Vale Como ha vuelto a forma normal Ah Digo Vamos a mirar a Foxy Está Havoc Freddy Dando golpes Ya está Ya está aquí Echamos Es la manera que tiene de avisarte Te da golpes en la parte de detrás En la ventilación Cámara 8 Vale Está Ah Iba a decir Está en buena forma Cámara 2 Ah Shoot Leches Leches Le he liado Quería mirar a Amy Real Creo que le he liado Con Amy Real He tardado muchísimo Con Foxy Esta chica creo Y no sé En qué cámara está Amy Real He muerto He muerto He muerto He muerto Por Amy Real Yo creo No Lo hemos conseguido Creo que a la primera He muerto en esta noche Creo que no he muerto Lo hemos conseguido a la primera Es que tengo la duda De que si a Amy Real Le dejas en una cámara Y tiene buen aspecto Y le dejas de mirar Si se va a volver a poner mal O solamente se pone mal Cada vez que cambia de cámara ¿Sabéis? No sé O sea Tengo un poco esa duda Nos falta la noche 9 Y la noche 10 Vamos a por la noche 9 Vamos a intentarlo Por lo menos No sé qué pasará Pero vamos a intentarlo Yo apostaría a que va a ser Todo esto Y además vamos a tener A Puppet A Puppet Y a Molten A Molten Evil Era El que salía Justamente enfrente de nosotros Vamos a ver Qué nos cuenta Llevo unas cuantas cintas Que ni las estoy encontrando Lo intento Pero es que no las encuentro Vale Ya estamos otra vez Aquí está Amy Real Digo Con un poco de suerte Amy Real no viene Pero sí Aquí está Remember Remember Leches Falta La interrogación No Es con mayúsculas Vamos a morir Básicamente Aquí está Foxy Y a mi derecha Estaba El que es Partes de muchos No sé si lo hemos conseguido Vale Madre mía Madre mía También está También está Puppet De hecho le tenemos Ahora mismo detrás Cámara 1 Vamos a echarle ¿Qué tal Puppet? Es uno de los diseños Más chulos De este fanmade Yo creo Da de verdaderamente Muchísimo miedo La cinta nada Imposible Vale ya Tenemos que ir A ver Fam Miliar Cámara 6 Y Foxy Vale Wow Seven No está mal Pues hay menos animatrónicos De los que pensaba Es que van muy rápido Muy muy rápido Entonces yo diría Que está Puppet Está Foxy Está Golden Freddy Y está El que son Muchas partes Que ya me lío No sé si es Soul Cage Cámara 2 Vale Madre mía La vamos a liar No, 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 no 2, 3, 5, 7 La vamos a liar A ver Vamos a echar a Foxy Primero Ya lo miramos aquí Vale No Mira arriba Vale, 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 vale Ok Wow Y aquí está Seven Me parece a mí Las horas avanzan Muy despacio Vale, aquí está Puppet ¿Qué tal Puppet? Compañero Imagínate girarte Y encontrarte algo así Con esos tentáculos Cámara 6 Pero tenemos que hacer antes Lo de Foxy Distraction Cámara 2 Vale No hay problema De hecho nos viene bien Yo creo el hecho de que se cambie Porque yo imagino Que se reiniciará la cuenta Vale También tenemos aquí A este Vale Nice Lo tenemos bien, eh Pero son solo las dos Son solo las dos Y no sé ni cuántas veces han venido ya No encuentro todas las cintas Hay cintas que no encuentro Cámara 1 Vale Este Cuando nos hiciera esto había que mirar arriba ¿What? Se me había olvidado Mirar arriba Vale Había que mirar atrás Cuando te salía la pantalla azul Ahora había que mirar a Puppet Cámara 2 Vale Pues a yo nomás Ya me imaginaba que este tenía que volver a salir tarde o temprano Había salido muy poco Harry La mayúscula Cámara 6 Están todos Cámara 7 Cámara 7 Le echamos Vale, 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 vale Yes, yes Lo tenemos Estoy emocionado Es difícil esto Cámara 6 Vale Vamos a aprovechar para mirar a Puppet ¿Qué tal, Puppet, compañero? No va mal Cámara 3 Y la cinta ni rastro, eh Yo creo que están súper escondidas También intento siempre clickear por el suelo Pero a lo mejor están colgando del techo Vale, ¿qué tal, compañero? Cámara 9 Cámara 9 Vete de aquí y vamos a la 9 Cámara 9 Bien, bien, bien Me lo imaginaba Eh, leches Kalin Él está llamando Cámara 3 Ha dicho, si no me equivoco Sí Ha dicho Él te está llamando Yo creo que nos está dando una pista Quizá El verdadero problema es el hombre del teléfono Quizá es lo que nos quiere decir Yo creo que Foxy nos está dando muchas pistas esta noche Pero no puedo Estoy prestando toda la atención que debería Vale 6 Y está Está aquí Puppet Y en la cámara justamente estaba Golden Freddy Golden Freddy está apareciendo mucho en las cámaras ahora ¿Será que se mueven mucho? Vale, aquí lo tenemos Podemos aprovechar Digo, para mirar a Foxy, pero no Espérate, a ver Eh, cámara 5 Uh, Harry Están mayúsculas Cámara 8 Vale, porque justo no me acordaba de mi real O sea, que eso me ha venido súper bien A Foxy No me acordaba de en qué cámara estaba O sea, que menos mal que nos lo ha recordado ahora Vale, le echamos ¡No! Me he confundido Hay que mirar arriba Cámara 1 Cámara 1 Cámara 1 Cámara 1 Puppet 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 Fuera Yes Vale Vuelve a la cámara 1 Pero vuelve a tener forma bien Cámara 3 Digo, si no miramos un rato a Foxy Es imposible No puedo ni cambiar la cámara a Foxy Salvo que sea porque tenemos que meter la combinación Vamos, 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 vamos 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 Ahí está, bien Podemos mirar un poco a Foxy ¿En qué cámara estaba? Es que luego no me acuerdo Wow, mirad Eh Money Cámara 7 Cámara 9 Creo que lo hemos conseguido Creo que lo hemos conseguido A la primera Oh Noche 9 a la primera No está mal No está mal No me has encontrado a la cinta Pero no se puede todo No se puede todo O sea, es que al final O estás a la cinta O estás a todo esto Y dice Has desbloqueado los jumpscares Porque vas desbloqueando Me lo habéis dicho Que vas desbloqueando cosas Según Según vas Según vas llegando Subiendo de noches De todos modos Los extras Siempre los suelo dejar Para el vídeo final Los que llevéis mucho tiempo en el canal Ya lo sabréis Completamos el juego Y después vemos todos los extras Yo creo que este juego Tiene bastantes extras O sea que puede estar muy bien Voy a dejar este vídeo por aquí Hemos hecho 3 noches Como hasta ahora Hemos hecho 3 noches en cada vídeo Ya solamente nos queda la décima noche Que presiento que va a ser muy muy complicada Y va a estar llena de sorpresas Así que os pido consejos Os pido que me dejéis todos los consejos Que podáis sobre esta noche Porque seguro que nos van a venir muy muy bien También si alguien sabe La localización de las cintas En las noches que no las hemos encontrado Que yo creo que han sido Estas 3 últimas noches Y en la noche 5 Si no me equivoco O sea nos faltan 4 cintas Imagino que en la noche 10 También habrá otra cinta Si alguien sabe la localización De las cintas Y me lo puede dejar en los comentarios También se lo agradecería muchísimo Y no me enreo más Quiero saber que os está apareciendo La serie Quiero saber si os está gustando Yo creo que está siendo muy difícil Y tiene cosas muy muy chulas Las mecánicas están muy bien Yo creo que es uno de los fangames Con mejores mecánicas de todos Y no me enreo más Espero que os esté gustando Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!